...sólo se defienden, se escapa por izquierda Ángel Di María, en triangulación con Cuba Buera, desborda el izquierdo de Maradona, el centro arrasante Messi... ¡Gol! ¡De la pulga maravillosa Messi! ¡Lo hace contra Nigeria! ¡Argentina 1! ¡Migilio 0! Cuando se habla de Mundial RPC, el canal autorizado del Mundial Brasil 2014. ¡Gol!